Hola, te doy la bienvenida a este maravilloso vídeo en el que te voy a hablar de mi nuevo proyecto que verá la luz en muy poquito tiempo. Por ahora te cuento que yo soy Nerea Zorkengarín, soy autora de este maravilloso libro de fermentación en el que puedes aprender paso a paso un montón de recetas para convertirte en un maravilloso fermentista en el que vas a llenar de microbios o bacterias beneficiosas tu ecosistema. Bueno, lo primero que te voy a decir para contarte mi nuevo proyecto es que es un libro, es un nuevo libro que se publicará en junio de 2022, a finales de junio de 2022 y que se titula La cocina probiótica. ¿Y qué es la cocina probiótica? Me apetecía explicarte un poquito en este vídeo, bueno, qué es ese término y por qué he decidido desarrollarlo en este maravilloso libro. Yo antes de dedicarme a la fermentación ya, bueno, llevaba muchos años trabajando como profesora de cocina saludable, también había trabajado en algunas cocinas, con lo cual ya llevaba mucho tiempo, bueno, desarrollando esta parte de una alimentación natural, una alimentación que viene de la naturaleza en el que ya se incluían alimentos fermentados y de ahí surgió mi primer proyecto que fue el de fermentación y ese maravilloso libro que espero que lo tengas y si no lo tengo, espero que lo compres pronto porque sé que te va a encantar. Entonces a lo largo de estos años he ido mezclando de una forma un poquito más intensa o más profundo el tema de los alimentos fermentados y los probióticos que generamos en esos alimentos con la otra parte que era mi trabajo un poquito anterior que era la cocina saludable, un poco la cocina para crear salud a nivel total o global de lo que seríamos nosotros como ecosistema. Y es verdad que al final nosotros, o sea, nuestro sistema digestivo es el templo de nuestra salud. Si nosotros gozamos de un buen sistema digestivo, si nuestro sistema digestivo es capaz de digerir, de absorber y de llevar a cada parte de nuestro cuerpo aquellos nutrientes que estamos consumiendo, pues al final nos vamos a encontrar, bueno, pues mucho más saludables, mucho más contentos, mucho más alegres, con ganas de cocinar, con mejor sueño. Muchas de nuestras patologías vamos a ver que van desapareciendo y simplemente por el hecho de que estamos cuidando a nuestra microbiota. Porque es verdad que nosotros, bueno, pues no solo somos personas sino que estamos acompañados de un montón de microorganismos y es interesante darnos cuenta que no solo comemos para nosotros sino que también lo que comemos depende de lo que se vayan a alimentar nuestras bacterias. Y dependiendo la comida que elijamos, vamos a proliferar más unas bacterias que son beneficiosas para nuestro sistema digestivo o por el contrario vamos a beneficiar más a otras bacterias que quizás son más perjudiciales para nuestro sistema digestivo. Con lo cual, dependiendo la alimentación que elijas, no solo vas a comer para ti sino que también vas a comer para tus bacterias y de esta manera vas a desarrollar más unas u otras y vas a elegir por una alimentación que te vaya a crear patologías o por una alimentación que por el contrario te vaya a crear salud y te vaya a crear beneficios a nivel global de ecosistema. Llevo muchos años diciendo en mis cursos de fermentación que al final nosotros, hay veces que este concepto me gusta decirlo, no sé si somos una especie de contenedor de microorganismos, no sé si estamos en este mundo para hacer algo o verdaderamente nuestro único propósito es contener esos millones de microorganismos porque ellos son los primeros que llegaron a la Tierra y seguramente serán los últimos que se vayan. Con lo cual nosotros como bote de fermentación, si ya es fermentado en algún momento, sabrás que dependiendo de las condiciones que des a ese bote de fermentación vas a conseguir un resultado u otro. Y que si en estos parámetros que estás jugando en ese bote de fermentación, de repente hay uno que se olvida o hay uno que le das más de comer de una cosa y no de otra o tal y cual te das cuenta que el resultado es diferente. Nosotros somos un poco lo mismo, dependiendo como nos cuidemos y qué decisiones vayamos eligiendo no solo para nosotros sino para nuestra microbiota también, nos vamos a dar cuenta que estaremos eligiendo por una realidad llena de salud o por una realidad llena de problemas, de patologías, de malestar, de cansancio, de que no puedes más, de que tus digestiones son pesadas, de que tienes intolerancias, de que bueno, todas esas cosas que hace 50 años no pasaban porque teníamos una microbiota maravillosa y que a día de hoy con toda la comida industrializada que tenemos a nuestro alrededor es muy común encontrarnos con estas patologías continuamente. Así que nosotros no es que solo seamos un maravilloso bote de fermentación o un contenedor de microorganismos sino que también somos un maravilloso ecosistema en el que todo tiene que cuadrar más o menos como si fuera un puzzle y bueno, tenemos que ir buscando cuál es el puzzle que es más asemeja a nosotros porque no existe una microbiota adecuada y perfecta para todas las personas sino que dependiendo de nuestra genética vamos a necesitar más una u otra y yo aquí, bueno, pues te doy algunas herramientas para que entiendas este concepto porque hay una parte introductoria para que entiendas todos estos conceptos y luego también vayas probando diferentes recetas, bueno, pues que tienen almidón resistente, que tienen prebióticos, que tienen probióticos, también hay nuevas recetas de alimentos fermentados que sé que te van a encantar porque bueno, las he ido desarrollando un poquito más tranquilamente y la verdad que están alucinantes, también hacemos mezclas de alimentos prebióticos con alimentos probióticos que serían los simbióticos, también veremos el concepto de posbióticos que bueno, todas estas palabrejas que te acabo de decir tienes un vídeo anterior en mi canal de YouTube donde vas a poder entenderlas un poquito de mejor, así que si te apetece pásate por ahí y bueno, para que entiendas un poquito estos conceptos y otro concepto que desarrollo mucho en este libro, que a mí también siempre me ha gustado mucho es comer alimentos que todavía estén vivos, vale, la mayoría de los alimentos que consumimos ya porque estén cocinados, porque hayan sido procesados industrialmente y nosotros simplemente lo abrimos y nos los comemos normalmente están muertos todos, sin embargo, la cocina probiótica, hay mucha parte de ella, no toda que desarrolla este concepto de comer alimentos que todavía estén vivos que estén llenos de microorganismos beneficiosos y que vayan a dar de comer a nuestros propios microorganismos entonces, entender el concepto que una alimentación que todavía esté viva, que todavía hay algo ahí que respire y que esté transformándose es también consumir alimentos que den vida a nuestro sistema no solo a nuestra microbiota, sino también a todas nuestras células y sobre todo en este libro desarrollo todo recetas que son con ingredientes que encontramos en la naturaleza y para mí esto es algo que es muy importante de tener en cuenta para tener una alimentación verdaderamente que nos nutra o sea, no hay nada que esté en un laboratorio, no hay nada que sea procesado que vaya a ser más beneficioso que un alimento que tú cocines, que cojas de la naturaleza unos cereales, unas legumbres, unas frutas, unas verduras, unos frutos secos o sea, lo que quieras que esté en la naturaleza y lo proceses en tu cocina siempre va a ser más saludable que un alimento que esté procesado o que un alimento que haya sido transformado o que no sepas lo que es y para mí este concepto es muy importante sobre todo porque a día de hoy comemos muchos alimentos que si mirásemos la etiqueta y pensásemos qué es eso que me estoy comiendo seguramente no lo elegiríamos para nosotros entonces aquí vas a aprender a cocinar con ingredientes reales, con ingredientes naturales con ingredientes que te van a nutrir y con ingredientes que verdaderamente van a crear vida en tu sistema así que nada, te iré contando poquito a poco todo cuando va a salir y cuando es la preventa y todo lo demás, espero que estés tan emocionado y emocionada como yo y espero verte en alguna de las presentaciones o firmas que iré dando los próximos meses ¡Hasta la próxima!